Hay que elegir entre Marta y Diego, ¿eh? Diego ha visto la imagen. Habla, habla, diga. Nunca dejes que nadie diga que no es capaz de hacer cosas. Marta vuelve. Ah, se me ha olvidado que tengo otra cosa. Perdón que haga esto aquí. Se me había olvidado que había preparado una cosa. Que yo hoy para el programa satánico me había traído la camiseta del Murcia. ¡Bravo! ¡Joder! ¡Accionista! Y me lo voy a dejar por dentro, además, que es más satánico. A ver, Diego, a ver qué pasa cuando se acerca el escudo del Murcia. Mira, Diego. Cuidado, esa prueba es definitiva también. ¿Te gusta el escudo? Black Power. A ver. Tiene características del líder, ¿eh? Sí. ¿Te parece si hacemos el rito con Diego? Cuidado con la botella. Sí, 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 perdón. Es que está aquí en un sitio. Tú te has pedido que vengas, pero también... ¡Ven, satán! ¡Ven, satán! ¡Ven, satán! ¿Quieres envolver a tu hijo con la bandera de Modernonia y hacemos el rito? Vale, acércate, por favor. Yo creo que... Mira, mira cómo le llama. Vale. ¿Ecoge la bandera, por favor? Espera, espera. Sí, no. Ojo a esto, ¿eh? ¿Tenía el visto bueno del sacerdote? ¿El qué? ¿Diego? Sí, sí, pues, a ese que más... ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo has dicho? Que digo el que más dotes tiene para hacer ritual satánico porque es que va a ser putado todo el rato, tío. Es que es el mejor indicado. ¿Es como tú de pequeño? Eh, probablemente. Vale, pues, un aplauso para Diego, que ha ganado el concurso. Gracias, Marta. Vale. Yo creo que el ritual deberíamos ponerle la bandera de Modernonia a Diego. Sí. Que Loco del Coco le... Loco del Coco que le imponga la mano, digamos. Eso es, envuelto así. Loco del Coco que le ponga la mano en la cabeza. Y un grito sordo y ya está. Y satanizado. Diego. Eh, Coge, ¿qué música podríamos ponerle? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Ricky Dicky! El himno de Modernonia, Coge. Diego. A ver. Acércale, que le acerque a la madre así, por favor. A ver, vamos a... Ponte tú aquí. Uf, esto es precioso, eh. ¿Estás listo? Cógele y acércale a Loco del Coco. Tú tócale en la cabeza. Nacho, tú le haces el grito sordo y aquí no ha pasado nada. Sube la música. Dile un par de palabras, dile algo de Murcia. Yo te santifico. No, no, yo te satanifico. Yo te satanifico por el poder del paparajote con su rica de limón. Ponle la mano en la cabeza. Ahí va. ¡Bravo! ¡Bravo! Diego, 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 Diego. Diego, 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 Diego. ¡Bravo! Un aplauso para Diego. A Loco del Coco para todos los bebés. Gracias por venir.